Por Puma ya estáis viendo como me lo han dado, que le ha pasado una excavadora por encima, madre mía como está el coche Cómo se mueve el bicho hermano El turbo como sopla al empezar a acelerarlo Calma, calma por aquí, calma, calma, mucha calma A seguir con los momentos, llevamos ya unos cuantos, unos cuantos en muchos de la temporada 1 Ahora toca Finlandia con el Puma Rally 1, ficticio Y después Portugal con el RS200 y va a decir 2000 Es 32 kilómetros de tramo, 3 etapas, 3 etapas, uff, vale, por eso es tanto, son 3 etapas el Rally, vale, vale, no es cuna Por eso eran 30 kilómetros Vale, pues nada, vamos a hacer estos dos, vale, no tengo los de Aplay Si me dais alguna donación, ayuda o lo que sea, me lo pillo, pero no tengo intención de momento Si veo mucho apoyo, sí que le meto caña y me lo pillo Vámonos Puma Rally 1, híbrido, ficticio, low bet en Finlandia Sobreviví a esta desafiante etapa, desafiante etapa con graves daños aplicados en el Ford Puma Es decir, me van a dar el coche reventado Me van a dar el coche reventado Acabo tercero y lo hago en oro, vale El tramo se llama Sakoski 100% gravilla media El Ford Puma ya está viviendo como me lo han dado Que le ha pasado una excavadora por encima Madre mía, como está el coche Madre mía, como está el coche La puerta abierta, no sé si es que está abierta porque se ha bajado el copiloto Pero a ver que nos encontramos ahora con la cámara interior Está reventadísimo de delante el coche No sé cómo andará de agarre y tal, a lo mejor se nota Supongo que sí Pero mira, mira los planos que está sacando el juego Está reventadísimo el coche, hermano Vale, tengo puertas El problema de este coche es que es híbrido Cosa que no me gusta Pero bueno, vámonos Y está mojado en la superficie No está seca, seca completa Vámonos Ya salí en segunda porque tiene el sistema híbrido Y viene una curva, creo Y está mojado Es decir, que le sobra potencia Pues no le sobra porque está el moto tocado Cómo le cuesta cambiar de marcha Tiene la caja de cambio tocado A la izquierda uno aquí Vámonos Cómo le cuesta cambiar de marcha Está reventadísimo el coche, hermano Cuarta derecha no se ve Cuarta derecha no se ve Cuanto más frenes con este coche híbrido Más rápido vas ahí Porque se te carga el sistema híbrido Y te pega un turbazo ahí de 150, 160 caballos No sé cuánto era Por ahí andaría, no me acuerdo exactamente Que se hace correr una barbaridad Entonces hay que hacer todas las curvas en V Es decir, frenar fuerte y tarde Y acelerar fuerte y tarde Que los saltos Ya estáis viendo los saltos Voy a 115 porque el coche no daba más Lo veis ahí por ejemplo Pega un toquecito al freno Para que se cargase el sistema híbrido Y tenía más potencia Durante un trozo de esta recta Giro a derecha 2 Allá abajo está Estamos ahí con Oyer y Otanac Ahí, ahí está Se cierra a 4 aquí arriba Supongo, ¿no? Ah, pero con la velocidad que vamos Se hace casi todo a fondo O todo a fondo, ¿eh? A esta derecha 3 Por ejemplo, que tiene troncos en el exterior No me enfío Pero se va a sola Aseguramos Y ya está Eh, casi Casi Casi, casi Casi, 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 hermano Casi de mí no de reventar el coche yo Derecha con salto grande Derecha con salto grande Derecha 6 con rasante Se abre para izquierda con rasante 30 Derecha 4 corta Para izquierda levanta 120 Izquierda, derecha 4 corta Era a fondo esa curva Y el frenado para nada Queda poco de tramo A ver si conseguimos la primera Derecha 4 con rasante 60 Izquierda con rasante 70 Izquierda con salto Meta 90 Izquierda 5 Paramos Vale Un tiempo de 2 minutos Pues ahí, ahí estará Para cumplir a la primera en oro, ¿eh? Ahí, ahí estará No, mira Se ha cargado el sistema híbrido Si pongo un acelerador Ahora, ¿qué pasa? Me como a esta gente, ¿no? 2,56, 3 Quedo segundo en el rally Así que cumplo el objetivo Perfecto En oro lo he hecho a la primera Bien, 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 bien He quedado lejísimo Pero bueno, muy mejorable El coche este va a reventar La primera vez que pillo el coche este Reventado en tierra Low bet en Finlandia Completado Pues nada, al siguiente Ford RS200 Portugal Más vale tarde que nunca Tipo de inspiración de los años 80 El Ford RS200 Nunca tuvo la oportunidad De mostrar su podería En el WRC Dado que el grupo B Se disolvió poco después De su aparición Este coche no había tenido Tanto desarrollo Como sus rivales Pero tenía potencia Para llegar lejos Es decir Que este coche Eso lo había escuchado ya Que Que este coche lo quitaron Que quitaron los grupos B Justo cuando este coche lo sacaron Entonces Tuvo poco esto Tuvo poco Objetivo Superar el puesto 10 Que tengo que quedar primero Para hacerlo en oro Con 5 segundos De penalización Villanado Castelo Tramo que me sé Muy bien Así que Tenemos esa ventaja Vámonos Son 3 etapas Es de noche Vale Es de noche Eso está bastante curioso Que si los copilotos No me deja avanzar Esta cosa nunca Si es que me deja poner Y quitar las luces Que guapo Que guapo se ve esto De noche hermano Así parece un poco Rollo Silent Hill Ojo de miedo Esto Tío Está guapo Está guapo Dejémoslo ahí Vamos al tramo Anda Ponemos las luces Y para afuera Vamos a suena el bicho Vámonos ¿Cómo corre esto? Pración 4 esto Claro Venía del WRC Con el motor reventado Y no andaba A un grupo B Que está perfectamente Pues no vea Cuidado Hay mucho bache Hay mucho bache Y a los grupos B también Le suelen aceptar Un poco mal No No la ha liado La ha liado Me cago en un palmeo Que no puedo hacerlo Con este coche ¿Tengo el volante bien puesto? ¿O no tengo el volante bien puesto? Yo lo tengo bien puesto Venga Liada mía Este no lo hacemos la primera Pero bueno Así al principio era liada Voy con 5 segundos De prevención Así que Va a moverse Para adelante Ahí está El Ipunero Hay que recortar Sus 5 segundos Y ganar el rally Es decir Los 3 tramos El conjunto de los 3 tramos Cómo se mueve el visto hermano El turbo Cómo sopla Al empezar a acelerarle Calma Calma por aquí Calma Calma Mucha calma Aquí ya lo puedo bajar A acelerar Cuidado por aquí Con el bache Cuidado con esta Table de derecha 4 Que se cierra más De lo que parece Arriba 30 Es cuadra izquierda No cortar 30 Derecha 4 Por dentro Hacia izquierda 3 No cortar Y Hancho el coche Volante a la derecha No es que es Hancho Es volante a la derecha Cállate Por eso he pegado Con el lado izquierdo Hacia derecha 1 No cortar Y por eso me caí antes No controlo tanto No controlo la distancia Oí la voz Se me ha ido A 2 ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Cargas el turbo O no cargas el turbo? Hijo Que por eso me fui antes Por el barranco un poquito Y se me terminó ahí el coche Porque Es volante derecha Antes de sacar la rueda Sin querer Me cuesta mucho Venga va Tengo que quitar El botón ese de ahí Tío El botón de cambiar de cámara Lo tengo prácticamente Al lado del pulgar derecho Y cualquier contravalentía Que me haga quitar La mano del aro Me estoy sin querer Tío Cambio de cámara Que normalmente La distancia Con los volantes a la derecha Me cuesta Con los volantes a la izquierda Llevo mejor La verdad Por hablar Vamos con 6 segundos De ventaja Con el resto Así que vamos bastante bien De hecho En el tramo anterior Podría haberlo dejado Tranquilamente Que se preguntaba Venga el turbo Paltito Para izquierda Para izquierda Con bache 30 Rasante Hacia derecha 5 Corta con rasante 60 Levanta Izquierda 6 Larga Se cierra 3 Para rasante Derecha 3 Ya Para izquierda 1 Corta Hacia izquierda 5 30 Derecha Se cierra Contrasante 90 Como subvirado Otra vez el turbo Como le cuesta Ya le ha salido de detrás Ah claro No he pegado Porque tío La distancia Me cuesta Por delante A la derecha Me cuesta Puedo apurarle más Por el lado derecho Pero tengo que tener cuidado Con el lado izquierdo Del coche Ahí he puesto cara rara Porque cree que va a pegar Un golpetazo Con la pared Y no le he dado Porque tengo el borde Del coche ahí Donde está la cámara ¿Sabes? No tengo desplazamiento No tengo anchura De coche Por el lado derecho ¿Sabes? Lo tengo por el lado izquierdo Me he terminado de acostumbrar Este tramo En el modo contrario Con este coche Me lo quiero hacer de nuevo Me está gustando Muy largo Una curva de apoyo Es normal que se vaya de detrás Pasa cruce Para izquierda Levanta 120 Levanta Para izquierda Levanta Para derecha 3 Ya 30 Giro a horquilla Abierta Inquierda Hacia asfalto 120 Venga Venga Voy a pegar un pifudón Al embrague Ahí Al coche reaccionarse Así que ha adelantado mucho La aceleración Para que el turbo Se vaya cargando Los de distancia Con el lado izquierdo Ahora va aquí en el pueblo ¿Cuántas veces pego Con el lado izquierdo El coche? Una Mira Una nada más parece ser Pues una vez Cuidado por aquí Cuidado por aquí Prefiero frenarme A pillar el salto Contra el muro De la izquierda Venga Rota Deja a la izquierda La horquilla Y el turbo Hermano ¿Cómo tarda? Hacia derecha 6 con rasante Larga 50 Escuadra derecha Hacia izquierda 3 pronto 50 Derecha 4 corta Meta Hacia izquierda 1 Paramos Vale Un tiempo de 6 minutos Vale Le hemos metido una barbaridad De tiempo a la IA En este primer tramo Faltan 2 Así que En los dos siguientes Con calma Este es el que me sabía De hecho es el primero Que hice en el directo Para calentar En tierra Lo que pasa es que Con el Con el La superficie Un poco Raspa Un poco Con algunos agujeros más 32 segundos A la IA Vale Todavía no hemos terminado Así que nada Eh Resultado Ya que estamos Ah no Me pone Es el marcador ¿No? Aquí no me pone Nada de marcador Así que nada Siguiente etapa Siguiente tramo Vila Boa Vila Boa 7,4 kilómetros Bastante asfalto Ah Y las reparaciones Vale Es la primera vez Que hago lo de reparaciones En este juego Vale Eh Reparaciones recomendadas ¿Es esto? La carrocería Que da un Pa' de toquecillos No necesita nada No es nada 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 Confirma Eh Aquí pone algo No era Era solo eso Vale Confirmamos Continuar Eh Puedo cambiar Los neumáticos Eso iba Vale Solo tengo Un conjunto Restante Eh Pues lo cambio En el siguiente La salida Del siguiente Espérate 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 Neumático De repuesto No me deja Seleccionar Ninguno Así que nada Están gastadillos Los neumáticos Pero un tramo Más aguanta Así que vamos A hacer este tramo Y Y el siguiente Los cambiamos Es de día Vale Se agradece Como tiene bastante asfalto Los neumáticos Se van a quemar más Así que Vamos allá Con los neumáticos Gastadillos Hay que tener en cuenta eso Vámonos Ya de ya asfalto Uy Que se me va el coche Un poquillo Ahí Calma 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 Y todo Bueno No pasa nada Reparamos luego Mucha calma Mucha calma No agarra una mierda Al coche Una mierda Es una mierda ¿Habéis visto Donde he empezado a frenar? Y casi Donde voy ¿Puedo reiniciar esta etapa? Vale Re iniciamos la etapa Que está quedando muy fea Ya sé que hay que frenar Prontísimo Es la primera vez que hago Como habéis visto Me salta hasta el menú De que hacer Cuando reparáis Cambiar neumáticos Y esas cosas Porque es la primera vez que hago Un rally doble Llevo poco tiempo en este juego Y de momento No he tirado ningún rally completo Y el desgaste de neumáticos Se nota en la barbaridad 70 Izquierda 3 Corta Corta 40 Aquí ahora de esta y arriba De hecho Hay que frenar prontísimo Vámonos Es que no agarra nada Pero cero Y ahora las piedras Frenará Menos cero y medio Me he ido largo Y creo que yo Girando No me he dado a la vida Se nota una burrada Los neumáticos Se nota una burrada Dos neumáticos Hermano Me ha descolocado En la dirección En pleno rasante Y me ha dado un miedo Me ha frenado Aquí Venos más que he frenado Menos más que he frenado Se ciega esa curva Vamos puesta abajo Apoya la rueda trasera derecha Antes que el resto del coche Y me ha patinado detrás Pero basta Levanta Derecha 1 Mediana 30 Inquierda 6 Con rasante Se cierra 3 Para rasante 80 Inquierda 3 Se cierra mucho 50 Gira Inquierda 1 Corta Se ensancha Hacia asfalto Para derecha Levanta 60 Puente 50 Asfalto de nuevo Cuidado que esto no agarra No hay que confiarse Con mucha tranquilidad Que vamos hablando del rally Que ya sobra Así que No corre tanta prisa Para rasante Para izquierda 5 50 Izquierda 3 Con rasante 60 Rasante larga Hacia derecha 1 No cortar Para izquierda Con rasante Hacia izquierda 1 Corta 30 Porquilla Izquierda Tarde Hacia derecha 2 Se abre Uff Buena zona esta Muy buena zona esta Mediana 120 Levanta Escuadra derecha Tarde Mediana 30 Izquierda 3 No cortar Para derecha 5 Con rasante Hacia izquierda Levanta 30 Izquierda 6 Para derecha Pero en dirección Contrario Escuadra Esta piedra En el interior De ese rasante Me la ha comido Alguna vez Derecha 5 Con rasante 40 Derecha 2 Para izquierda 6 Para rasante Hacia izquierda 3 Tarde 40 Derecha 6 Se cierra 3 30 Izquierda 1 30 Derecha 2 Para rasante 90 90 Izquierda 4 Para derecha 6 Con rasante Hacia izquierda Con rasante Levanta 80 Izquierda 1 Hacia derecha Levanta Se cierra 2 Hacia izquierda 2 Hacia giro A horquilla Derecha 50 Izquierda Con rasante 80 Me ha gustado Bastante El final del tramo La verdad Está chulo He metido Una burrada De tiempo De nuevo A la IA Está bastante Chulo Este tramo Me ha gustado Tramo rapidito Y tal Tiempo Tiempo De 4 54 8 Y a la IA Le hemos metido Ya 42 Segundos Bueno Le hemos metido 42 segundos En este tramo En el total 1 minuto Y 20 Ya Falta un tramo Vale Por eso No hemos completado El El rally El objetivo Vaya A la siguiente Vámonos No me he fijado En que tramo Era este La verdad Por cierto No ha habido No ha habido De esto De De asistencia Así que los neumáticos Quemadísimo Vámonos Este Este inicio De tramo Es bien Adocastelo Pero La continuación No tengo ni idea Que Los neumáticos Se notan Una barbaridad Hermano Otra vez Medio de noche Venga turbo Habéis visto El toquecito De embrague Que he dado ahí Se ha revolucionado Justo A mitad de la barra Justo cuando toca El embrague No gira nada No gira Ni acelera Ni hace nada bien Tenemos distancia De sobra Con la IA Venga Sube Tengo que tirar De embrague Otra vez ahí Venga Vale Voy con mucha tranquilidad El tramo me lo sé Y por eso Quiero ir tan acelerado Pero Ya ahí Con mucha calma No tengo neumático No me ha dejado Cambiar el juego No sé cómo se ve Cuando me deja Cambiar los neumáticos Y cuando no Por eso me encontré Este panorama Con calma Tampoco con tanta calma Las aceleraciones Que el coche Este vivo Si no Que se va de detrás Cuidado Cuidado Por aquí Que es un estrechito Se abre Para rasante Hacia derecha Uno No cortar Para rasante Para izquierda Tres Se cierra Treinta Derecha Dos Se cierra Hacia derecha Cinco Treinta Morquilla Izquierda Hacia derecha Seis Se abre Y se cierra Están quemadísimos Los neumáticos Te vas de detrás Muchísima hora Y no entra en curva Nada No se porque Tiene los traseros Gazados Y los delanteros Gazados Cuidado Derecha Con rasante Cuarenta Giro a escuadra Derecha Hacia derecha Uno Treinta Izquierda Con mucha calma Me ha puesto ahí Salida de pista Esto y lo otro No sé Hacia izquierda Cinco Se va a raya el fuego Un poquito Derecha Seis Con rasante Para izquierda Seis Calma 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 Cundé Calma Cundé Izquierda Uno Ciel Subida El saltito Moin Esta zona que está muy guapa Tienen que cuidar ellos Hay mucho rasante Se puede detrás del coche Se cierra Tres Para rasante Derecha Tres Ya Para izquierda Uno Corta Hacia izquierda Cinco Treinta Derecha Tres Se cierra Vale 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 Muy buena Izquierda Cinco Levanta Ochenta Para compensar una curva Con otra Está muy mal La anterior Es muy buena Setenta Derecha Seis Cincuenta No No gira Me cuesta mucho Se cierra Hacia izquierda Seis Cuarenta Cuidado Derecha Seis Se cierra Cuatro Se abre Mediana Hacia rasante Levanta Para izquierda Seis Se cierra Para rasante Hacia izquierda Uno Ya treinta Derecha Uno Se abre Con rasante Cincuenta No agarra nada De detrás Lo que dije Al principio del tramo No agarra de delante No agarra de detrás A la que apoyo mucho Con las ruedas traseras Una curva A pegarse Con alguna cosa Con un árbol Un muro Lo que sea No tiene nada De agarra el coche Venga Cuidado Cuidado Estas curvas Que justo Es lo que acabo De decir Estas curvas Tienen mucho Agarre De la trasera Lo que son Curvas en apoyo Esa es la que viene ahora En bajada Muy rápida En apoyo Antes de hecho Trompea aquí En el primer tramo Del desafío Ahora ha ido Más suavecillo Sin cortar tanto El giro Y se ha quedado El coche bien Espero que no tengas Ningún pinchazo Y esas cosas ¿Sabes? Desde ahí Tiempo de sobra Con la IA Así que Tampoco pasaría Nada Es lo que habla Fernanda Y se me ha ido El coche de morro Completamente Giro a la derecha Para tierra Hacia rasante 50 Rasante Hacia izquierda Entra cruzadillo En la zona de tierra ¿Por qué no agarra de detrás? Me ha metido Bastante giro Y la trasera Ha dicho No No Lo siento mucho Pero no Me pasó lo mismo Antes Lo he visto venir Lo he visto venir Me pasó lo mismo Antes Porque estar al volante A la derecha Y la distancia Con el lateral La izquierda La llevo bastante mal Me suele pasar mucho Aquí también toqué En el intento anterior Vale Cuidado esta zona Que viene ahora Que es muy peligrosa Zona muy rápida Lo he dicho Hay distancia de sobra Con la IA Así que no pasa nada A ver En el primer rasante Se ha ido detrás El coche En el primer rasante Mientras que giramos Aquí no tiene nada De agarre detrás Parece que está llevando Un trasera Básicamente 50 A derecha Levanta Mediana 50 Izquierda 5 Con bache 30 Izquierda 3 Por dentro Para bache Hacia derecha 6 Con rasante Larga 50 Escuadra Derecha Hacia izquierda 3 Pronto 50 Derecha 4 Corta Cuando pruebe Este tramo Con este coche En el modo Contra el hilo Ya notas Una diferencia De agarre Poder izquierda Aquí Ya a partir de aquí No me sé el tramo Aquí ya tengo que Echar cuenta Las notas Al copiloto Me he metió tiempo a la illa Con el fallo ese En la zona rápida Al sector en verde He visto los arbustos Antes de saltar He visto los arbustos Antes de saltar Y digo Ya frenada Porque esos arbustos Son trampas Y eran trampas Y no me los he comido Desta la escuadra Desta la escuadra Desta la escuadra Hermano Acostado Rechito esto ¿No? Una volcadita 5 segunditos Vale Una volcadita No pasa nada Hay tiempo de sobra Con la illa El desafío este es fácil Esta izquierda ¿No? Sí Este desafío Era fácil Aunque más adelante En este rally La illa Hay un minuto De margen Es decir Puedo hasta pinchar Un neumático Si quiera Asfalto ahora Que parece un tracén Tracer al coche No tiene nada De agarre de detrás Nada de nada Para izquierda 3 ya 40 Derecha 3 con rasante 30 Izquierda 1 Hacia derecha 2 Se abre Para derecha Con rasante Izquierda 6 ya Hacia derecha 2 Cortar Hacia izquierda 3 Hacia bache Para izquierda 4 Cortar 30 Derecha 3 Se cierra mucho Con rasante Para izquierda 5 40 Derecha 5 Corta 50 No me sé El tramo Esa trampita No me la sabía Izquierda 6 Con rasante 90 A izquierda Levanta Con rasante 50 Izquierda 5 Ya no queda mucho De tramo Dejan aquí Que es muy estrecho Y mucho bache Y es muy rápido Tiene todas las combinaciones Posibles Para estamparse Básicamente Hacia derecha 5 Se cierra Para izquierda 4 Derecha 4 Cuidado Hacia escuadra Padre izquierda No cortar Está ahí arriba Se abre Hacia derecha 5 Con salto No cortar 50 Cuidado Izquierda 3 Con rasante 40 A derecha Levanta A izquierda Levanta Levanta 90 Qué rasante ¿Qué rasante Esta bajada Hermano Venga allá Badén profundo Agárrate con la zona esta Me cago un día Badén profundo Otro badén Este no es profundo Este no es profundo Este no es profundo Badén profundo De frente al muro Con el embrague un poquito Para que se activa el coche Ahí va Badén profundo No es un salto de toda la vida Es un boquetazo ahí Que el coche salta Habría dicho salto Levanta Cier ¿Sabes? Me debaden profundo Aquí izquierda Cerrada Tarde Vamos allá Que no me cuido de ti Puedo saltar Marita La piedra ¿Cómo va el día? Volante a la derecha Y no agarra el coche ya Llegamos 30 y 30 kilómetros Quizá con el coche Como mismo un neumático Están reventados Normalmente los neumáticos En los rallies Hay que cambiarlos Cada 20 kilómetros Más o menos Depende de las estaciones Que tenga de reparar Como se llaman De las áreas de servicio Esta derecha 5 No me gusta nada Exactamente Es un kart el coche En el asfalto Es un kart Gira más de lo que he girado Se va Se va Se va Se va Se va Se va Tú lo has recortado 5 segundos Pero no es bien Bueno llevo ya 10 Un poco pasando 60 Levanta Izquierda 6 Con rasante 60 Para tierra Lo que he dicho Es un kart el coche Pasas con el acelerador Con el giro Venga Derecha 2 No tengo ni idea De esta zona del rally De Portugal Pero ni idea De esta zona del rally De Portugal Ni idea Ni idea La zona de los rasantes Profundos Y esas cosas Es derecho Si es derecho La zona de los rasantes Profundos No te vayas De momento Que queda poquito Espérate un poco Ya se ven los puentes Y esas cosas Que vamos terminando el tramo Aguanta Aguanta Exactamente Aguanta 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 Tú puedes aguantar Tú puedes aguantar Que queda poquito Que queda poquito Aguanta Aguanta No pasa nada ¿Quieres saludar al árbol? Bueno ya nos vamos Ay mierda El tramo que chulo Hay mucha distancia con la villa Da igual Estos fallos No estoy yendo en serio Estoy yendo a terminarlo Si fuera en serio Tenía que haberme fijado mejor Lo de Lo de que tenía que cambiar el neumático Es la única Parada De servicio Como se llame Porque no hay más No veo No veo No veo Venga sube De vuelta Hermano que no veo Espérate Capó Ahora te va Vete ya Vete ya Capó Tú quieres irte Venga Ahí está la curva Tengo que dejar Aparcar el coche Vale aquí está esta gente Dejamos a aparcar el coche A ver cuánto tiempo Le hemos metido a la IA Con los 80 fallos Que hemos hecho en este tramo Que te atropello 13,29 Mira como tengo el neumático Rojo 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 Del desgaste que tiene Y aún así Le hemos metido 28 segundos A la IA A ver 20.000 fallos Pero bueno 24,38 Le hemos metido 1 minuto 50 A la IA 673 5 minutos Del primero Muy lejos Me tengo que aprender Los tramos Me sabía Uno de los De los tres que había Así que eso Pues nada El Ford RS200 En el rally Portugal 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 Vale pues nada Para adelante Y continúa Continúa Ahora sí Momento Completado Consigue superar Este puesto Décimo Un minuto y pico Más vale tarde Que nunca Completado Pues ya estaría Ok Pico 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 Pico